El mundo de Apocalipsis, bueno, los ratos siguen semana a semana, ahora se metió por ahí también ya, este, bengala de difunto, difunto. Claro que sí, la arena México fue testigo de cómo difunto trapeó el ring con la máscara de bengala, y este es solo el principio, porque vengo por ti y por muchos más, bengala. Vamos a acabar con estos rivales, más bien no son ni rivales pareja, no son rivales para nosotros. La verdad nosotros tenemos la experiencia, tenemos la experiencia y estamos fuertes, y somos mucho mejor que ellos, y vamos a acabar con ellos. Acabamos con neón, y con bengala mi pareja, si no más, estos son los principios. Se han levantado muchísimos retos en las últimas semanas, es cierto, cada uno tiene su duelo directo, qué es lo que quieren, qué es lo que piden, si en ustedes estuviera a pedir algo, exigir ese duelo directo de máscara contra máscara, quieren un duelo de pareja, hacer una jaula, qué es lo que les gustaría. Pues ahora sí, lo que la empresa nos ponga, pero de hecho, nosotros, bueno, yo ya acepté ese reto, ese reto ya está, ya nada más está que la empresa nos diga la fecha y la hora, y aquí estaremos. Claro que sí, Apocalipsis y difundo, están bien puestos para lo que quieran, quieren un mano a mano, quieren uno de pareja, quieren en jaula, como lo que ellos quieran, lo que ellos pidan, estamos para servirles. Estamos preparados, tenemos las armas suficientes y el conocimiento necesario. Difunto de la escuela Tapatía presente precisamente en este tipo de lucha de apuestas, ya está por ahí Sandokan, se está metiendo también difunto. Claro que sí, ya lo dijiste, tú lo mencionaste, Sandokan ya se presentó la semana pasada, ahora le toca a difunto, y venimos por las cabezas grandes, esto es solo un escalón. Por lo tanto, aprovechar la oportunidad, ¿no?, que se decía desde el día de medios, aprovechar esta oportunidad y ya no dejarla de nuevamente pisarlar en la mesa. Así es, así es, lo comentábamos el día de medios, como tú lo dices, esto es solamente el principio de grandes cosas que vienen para difunto y Apocalipsis, porque ahora sí venimos a acabar con todo el que se ponga en frente. Apocalipsis, 30 años de carrera prácticamente, ¿qué manera de cerrar o empezar el próximo año en caso de que se dé esta lucha de máscaras, no? Sí, claro que sí, yo creo que estamos acabando bien el año y lo vamos a acabar mejor, esa máscara va a estar en mi vitrina, va a estar en mi poder, así de sencillo, porque simplemente somos los mejores. Difunto, si hubiera una jaula, ¿cómo hacer al final, no sé si sea una desventaja o ya estoy deslumbrado, a estar descanso como ha estado tratando? Buen punto, buen punto, pero difunto, difunto me viene muy preparado para cualquier cosa, ahora sí que en ese rato sacamos la casta, sacamos la actitud para salir con la mano en alto.